Y hoy este plató tiene una magia especial porque tenemos a dos estrellas. Uno de ellos es el hombre que aglutina más fans. ¿Por qué? Porque es argentino y aún por encima músico. Es Franz Van Thiel que se viene con Brian Moure. Los dos aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Es muy espectacular! Muy bien, chicos. Muchas gracias, señora, también. Por el mundo. Chicos, vosotros exactamente, ¿cuántos grupos estáis? Porque formáis una poligamia ahí que repartís todos los grupos de la ciudad. Va, a presumir, venga. Sí, bueno, eso. Un poco volviendo a lo de Brian. Desde que nos levantamos intentamos tocar. Y, bueno, también es verdad que hemos elegido el camino complicado o normal para todos. Que, digamos, que es vivir de la música. Y para eso necesitamos un amplio abanico, ¿no? Porque todos sabemos que trabajamos para pagar, ¿no? Impuestos, alquileres, qué sé yo, multas. Entonces, bueno, nuestro camino ha sido ese. El de la música. Y, bueno, estamos tocando blues, estamos tocando también con Patricia Mou, con lo que queda de Phantom Club, con los Hijos del Rigor, que es nuestro nuevo proyecto. Tocamos a dúo también, hacemos eventos privados. Bueno, todo lo que pueda ser dentro de un estilo y una propia identidad para poder vivir. ¿Cómo es aguantar a Franz en todos esos grupos? ¿Ves que se modifican algunos? Por ejemplo, cuando está con Patricia Mou, le baja un poco el ego, ¿no? O sí, siempre es el líder natural. ¿Eres tú quien maneja los hilos? Sí, al final sí, soy yo, pero al final... No, pretendemos realmente de forma natural, que es lo que nos sale, hacer una especie de colectivo que todo fluya naturalmente y evidentemente salen varios proyectos porque nuestra ansía musical es tan grande que no podemos parar. Básicamente, estamos trabajando todo el año siempre con más o menos, digamos, a 20 canciones por banda, un total de 100 canciones que vamos trabajando, que hay que prepararlas, cuidarlas, mimarlas, volverlas a arreglar. Y bueno, esa es la vía que hemos elegido y la que ya este año nos hemos planteado bien en serio, empezar a salir ya de lo que es el país, ¿no? Porque teniendo en cuenta cómo lo más complicado aún que está, pues ya empezamos con Sudamérica. Hablando de salir del país, yo recuerdo hace nada que íbamos a grabar un contigo, Vigo Vocals, ahí era tu despedida, pero tú te despides muchas veces. Yo recuerdo haber visto a Eladio Santos besándose las barbas, Emma Placer dejando el placer por el dolor, Carmeños despeinada, una gran tragedia, pero has vuelto. Ryan, ¿por qué has vuelto? Por mí, siempre vuelvo por mí, es lo que tienen los rubios gallegos. Estás ahí en la cuestión transoceánica, es duro tocar ante los gallegos, no acompañado de gallegos que sabemos que lo disfrutas, pero luego ante el público galaico. Está bueno, mirá, el gallego no es tan demostrativo, está bien, no pasa nada, pero a mí lo que me gusta es que el tipo está, es como que analiza mucho más. No te va a regalar el aplauso así porque sí, loco, ganátelo. Y entonces eso es lo que me gusta porque en definitiva también es más sincero y no es tan fanático, tan futbolero como el que puede ser en Buenos Aires, que prácticamente a las bandas se las compara con su equipo, entonces se las sigue a todos lados y es así, es una comparación muy real de lo que es. Nosotros, por ejemplo, en La Iguana, que para mí es como la bombonera del rock, ahí se siente que estás ahí como cubierto y al menos siempre con Phantom Groove y con Los Hijos del Rigor, nosotros siempre terminamos con la gente ahí muy entregada o muy conectada con nosotros y eso para mí es sincero sobre todo lo del gallego, ¿me entendés? Sí, aparte ayuda muchísimo a La Iguana ver esos desprendimientos de groupies que hay hacia Brian. Tipo Julieta, que se van acercando poco a poco, intenta rozarle tus comienzos musicales, porque él seguramente quiere nos hablar de sus referentes y va a contar esa vieja historia de Paco de Lucía, entonces cuéntanos los tuyos. Mis comienzos son después de toda la vida, puesto que mi padre es músico, bajista y me crecí afortunadamente en esto y es lo único que tuve en la cabeza desde que tengo uso de la canción. ¿Y no consiguió nadie quitarte la idea? No, mira que han pasado chicas ahí intentándolo, pero no... a ver si... Donde tengas tu instrumento es lo mejor para tocar, permanece. ¿O es porque siempre hay otra chica? Sí, no, hombre, yo los sé separar una cosa de la otra, pero igual ellas no la han sabido separar. Ahora mismo tengo suerte, pero... Menos mal que dijo eso. Máxima, máxima tras máxima. Menos mal. Bien, él ya está claro, está por la más importante de las razones en esto, la segunda más importante, para Abel igual a tercera. O sea, tú empezaste en esto de la música con una guitarra que sacaste el dinero del señor. Del señor, sí. Esta historia que es muy triste, compártela, porque todos tenemos un grado de humillación. Yo tengo este programa, por eso estáis aquí. Mi vieja me metió en guitarra porque en la iglesia faltaba gente para tocar, entonces me metió con ocho años ahí, a los nueve, ya estaba tocando en las misas todos los domingos. Hacía este... Eso lo bueno que tuve es que, por ejemplo, perdí el miedo escénico y la vergüenza porque era muy chiquito y si me equivocaba estaba todo bien porque mirá, el pibe tiene nueve años, está tocando, ya fue. Y además me enseñó también a practicar más el oído. Y luego en la música, lo mío clave fue mi profesor de guitarra que se llama Marcelo Molinari, que es para todos clave tu profesor, tu primer profesor. Porque es el que hace que el instrumento sea algo divertido, sobre todo a esa edad, con ocho años, que yo tenía una pelota de fútbol nada más. Y el tipo me lo hacía más divertido y no era como un coñazo o un... Tengo que ir a guitarra, ¿me entendés? O tengo que ir al conservatorio o tengo que ir a inglés. Entonces el tipo, eso fue fundamental porque a esa edad que uno capta información mucho más rápido, el tipo me lo convirtió siempre en un juego y ya cuando fuimos madurando me metió en el camino del blues y de ahí no salí, ¿me entendés? O sea que fue gracias a él y luego a todas las influencias que tuve, ¿no? Como eso, la Mississippi o Charlie García o el Franco Espineta, entre otros. Y la música negra es lo que les encontré. Todas sus letras y todo, pues me ayudaron a superar momentos complicados. Hay algo muy gracioso en cuanto a los dos en el escenario, que es, bueno, él con su desmesurado ego y su valía se come público. Tú pasas completamente del público y cuando estás tocando vas a tu rollo. Te he visto incluso hacer que compañeros peligren respecto al abismo, hacia la caída civil. Sí, no sé, yo la primera vez que me colgué el bajo lo doy todo. Y no puedo parar, no puedo parar. Es que no puedo. Ahí dices, Brian Moore es como el Nacho Vidal del bajo. Pues vamos a verlo, vamos a acotejarlo, vamos a comprobarlo en imágenes lo que ellos nos han relatado en oratoria. Nos vamos, hasta la iguana. Muchísimas gracias. Abre tus puertas para los chicos. Sobre todo, a lo mejor a él se le escapa porque es lógicamente, ¿no? Debe tener un marrón encima y estar en su chaqueta es recontra complicado, pero a lo mejor este llamamiento va más para sus asesores. Ellos saben bien que hace cinco años, y lo decimos todo, ¿me entendés? Nico, Eladio, Roy, todos los pibes hemos hecho esto del Vivo Vocal Reunión. Fue un sentimiento de colectividad y de cooperativismo entre todo, entre un sector de la música que nunca se había dado en Vivo, ¿me entendés? Es esto que nos juntemos todos. En el Vivo Vocal Reunión somos, en el escenario somos más de 30 músicos de Vivo, que además cada uno tiene sus propias bandas y de cada banda salen cuatro bandas más. No somos los únicos que tenemos, ¿me entendés? Varias bandas. Entonces, ya está, lo más jodido ya está. Ya estamos organizados, ya estamos constituidos. Ahora necesitamos que, pues, el 1% que le pueden pagar por alguien que, bueno, este año con lo del accidente no se lo han pagado, o no sé cómo será, de fuera, que todos sabemos las cifras que son, nos lo ven a nosotros que estamos todo el año comiendo el bocata en Vivo, pagando la sala de ensayo en Vigo Sónico, que él lo montó, comprando las cuerdas en Vigo, comprándonos la ropita en Vigo. Porque los que cobran 200.000 euros están acá seis horas y se van. ¿Cuántas ayudas? ¿Cuántas parejillas? ¿Cuántos conciertos se van, llegan y aumentan la natalidad? Pero nosotros estamos llenando los bares, tocando los bares, consumiendo los bares y en todas las, pagando los impuestos de la ciudad. Y al menos un día, teniendo castrelos, pues, que traés a Melendi, pues, a lo mejor hay como 10 bandas biguesas que tocan el estilo de Melendi. Abre y le castrela a las 7 de la tarde para que toquen ante miles de personas por una vez. Si solo con eso, loco, y unos manquitos para poder seguir comprando los cuerdas y eso. No cuesta, no cuesta tanto, no es ningún esfuerzo. Lo digo sinceramente, ojo, no estoy ofendiendo ni enfrentándome a alguien. Simplemente que, por la vía legal, no me escuchan y para eso estamos los medios de comunicación, ¿no? Y te lo agradecemos. Los tienes para lo que queráis. Me pueden pasar dos cosas, que me pongan la foto acá y hagan la cruz definitiva, pero perdido por perdido, yo creo que una raya ya está hecha. No, no, y aparte, gracias a ti, no hay nada como citar a Melendi para que se despierte el pueblo bigues. Melendi ya está dos, tres veces. En un año, tío. Una cuarta, en serio, sabéis para quien lo estoy diciendo también, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a ir con un videoclip de estos artistazos, ya ha hecho el llamamiento al alcalde, ya ha revolucionado la televisión local. Vamos a pasar a la magia, vamos a acabar en alto con ellos y después van a ir unos comerciales para cultivar su conocimiento. Chicos, gracias por venir aquí, pero sobre todo gracias por tocar. Entonces, seguid tocando que tarde o temprano el alcalde irá a escucharos. Sí, tampoco. Y el alcalde cuando esté ahí, ya os escucha y ya es cuando funciona así todo. Sí, no, no, ya lo sé, pero nosotros, a ver, llevamos 15 años viviendo sin alcalde, tampoco lo necesitamos para vivir. Simplemente porque es algo muy positivo lo que queremos hacer. Es un documental con todas las bandas, tocando por todas las calles de la ciudad. Y simplemente es eso porque no es beneficioso para nosotros, nosotros al coste no va a salir de onda casi, es porque es beneficioso para la venta de la ciudad, que esta ciudad tiene onda. No es solo para nosotros, todos salimos ganando, a eso quiero llegar. Y hablando de beneficios, para ustedes, telespectadores, Brian Moure, Franks Banfield, ahora en videoclip, ¿pueda haber algo mejor? No estoy solo, sin ti no estoy solo, siempre la música será para vivir, para luchar, sin ti no estoy solo, todo es música y verdad, que no hace falta ensayar. ¡Gracias!